¡Suscríbete! Casi 20 incluso 20-15 minutos por ahí aproximadamente que duró la charla que hubo entre Entre Mary y su hermano Pero larga, larga, es que no tengo que haber sido corto No, 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 ha sido larga la charla Pues nada Victor al final acaba diciendo lo que piensa Mary intenta cambiarlo, sabe que no es así, que él no es así Aunque él diga que no Sabe que su hermano Victor es otra persona, no es como lo que él piensa que es En fin Llega una amiga la Oliver Pechugona Tuerta Idealmente porque tiene un ojo tapado Pero bueno, en fin, sigue siendo sexy esa mujer Y nada, se arregla, este es despedido porque te damos asco Y nada Fue básicamente ese capítulo, es que no fue nada más En fin, ya se ha arreglado Yuzo Tiene los brazos arreglados ya Y ahora que seguiré esperando a Victor Que por cierto, segundo Victor si los rehenes que vienen siendo Tetsuro y Que los hombres están bien Están bien Y a Tetsuro intentan como lavar la mente Porque lo que estamos viendo es el viejo que quiere lavar la mente Y también, como sabéis Si habéis visto a Tetsuro, le dicen que es el gran maestro Tetsuro Que básicamente está ayudando a los terroristas Antes de que perdiese la memoria Pero hay que saber qué va a pasar Si es verdad, si es mentira, no lo sé Capítulo 117 Pobre... Pobre... Perdón Ya me trago Podredumbre Podredumbre Joder, no me gusta esa palabra nunca Noble Después de que el conflicto de Splitburton termina por el momento Trece de visita a la peluquería del padre de Scarlet Le pedí a mi padre que mantuviera mi cabeza Y que mantuviera un tiempo de paz durante mucho tiempo Luego los clientes masculinos de mediana edad ingresan en tienda Scarlet responde Pero cada vez que actúa hace una voz extraña y se esmaya en agonía Cuando Scarlet se confunde sin motivo Mary aparece allí Ella sospecha del comportamiento de los hombres de mediana edad A ver... Bueno, vemos que está haciendo un pat-pat o está examinando Oliver Ayuso Una mal rollo de esos señores Chien está mirando a Ayuso por lo que vemos aquí En este caso Bueno, está en la peluquería en este caso Están limpiando los... Los estos del gatillo, los agujeros del gatillo De Robover Y vamos a Scarlet muy rayada Por cierto, Scarlet también es waifu Lo que pasa es que lástima que no haya salido en el que hubiese estado Premita Y Mary en la peluquería Por lo que... A saber qué va a pasar Y quiénes son esos supuestos hombres de mediana edad que están diciendo Que Mary piensa que son sospechosos Si son estos... Hombre, yo también te digo que son sospechosos Pero si no, pues... No sé, habría que decirte Pues nada, vamos a ver el avance Tiene los datos, ¿no? Nos sorprenderíamos a saber ¿Quieres que te acortaran? Quiero decir, yo soy súper tonto Solo un shampoo Capítulo número 17 Podredumbre noble Oigan's Life Die 17 Kifu Pues a saber qué va a pasar En fin Así que pues nada más Yo aquí lo dejo así que... ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!